12.52 minutos, bueno, nosotros comentamos antes de entrar, es un programa medianamente tranquilo, ¿no? Pero empezaron a surgir las noticias como la decisión de Diosdado Cabello de sacar a María Corina Machado de la Asamblea Nacional, queda sin inmunidad parlamentaria, y acusación, según está diciendo, se suma al expediente de traición a la patria. Todo por haber intentado hablar ante la Asamblea de la OEA. Y por otra parte, la máxima, macro, súper, recontra, y no lo decimos nosotros, sino lo dicen todos los analistas económicos que hemos consultado y que están en estos momentos expresándose a través de sus Twitter en relación al CICAT 2. Y se pregunta nuestro... 900% es la devaluación. Bueno, fíjate este datico que nos aporta nuestro amigo Willy McKay, el poeta Willy McKay, se pregunta, ¿será que el sueldo del venezolano está ahora, el sueldo mínimo del venezolano, por debajo de los 60 dólares? Sí, señor. ¿Qué tal? Qué locura. Sueldo mínimo. Por cierto que, también a propósito de todo este caso de María Corina Machado y esta decisión tomada, o al menos anunciada por Diosdado Cabello, uno no sabe quién la tomó. Bueno, ¿cómo se puede calificar a quien desconoce la voluntad del pueblo, como se está desconociendo la voluntad de los votantes que eligieron a Enzo Escarano como su alcalde, que escogieron a Daniel Zavallos como su alcalde, que escogieron a María Corina Machado como su diputada? ¿Cómo se llama a la persona que desconoce la voluntad del soberano garantizado y establecido en la Constitución? ¿Cómo se llama? ¿Qué delito se le podría establecer? ¿Qué calificativo se le podría dar? ¿Qué pena cae sobre la persona que desconoce la voluntad popular de esa manera? ¿Cómo se llama a quien se asume estar por encima de esa voluntad popular? Preguntas que dejamos allí en el aire para que ustedes la vayan contestando. Les recordamos nuestras cuentas Twitter, arroba la párraga, arroba eutbenet, arroba unay amenábar para sus comentarios. Bueno, algunas informaciones, también comentarios. Ángel García Valls, que es economista, dice que si que es dos es un trapo rojo. ¿Quieren apostar? Es tan solo una giga de evaluación con otro diferencial cambiario. Bueno, lo cierto es que incluso el dólar hasta que el dólar que hasta hace poco no se podía nombrar el Voldemort, se está cotizando apenas tres bolívares de diferencia entre el dólar si cada dos y ese dólar. Ahora, importante además el hecho de que, dice Ángel García Valls, si cada uno, si cada dos, etcétera, todas son mafias cambiarias, se remunera la cercanía al poder, no al esfuerzo-trabajo. Con tal, pues, no se apañe algún tipo de irregularidades también que ya hemos visto en el caso de Cadivi, ojalá, pues, no sea así. Sobre todo, ¿cómo queda la palabra del presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando hace, no llega ni a tres meses, anunció en cadena nacional y mientras hacía la presentación de la memoria que se da cuenta que el tipo de cambio del dólar en Venezuela no iba a pasar de 6.30, que se quedaba en 6.30 durante el resto del año? ¿Quién manda más que Maduro en materia económica? ¿Quién está por encima de esta toma de decisiones? ¿Quién asesora al presidente de la República en materia económica y lo hace cometer ese tipo de errores? Prometer unos tipos de cambios que luego no es capaz de cumplir, y no es que no los cumplió a lo largo de año y medio, de dos años, en medio de una serie de circunstancias. No, no, a menos de tres meses, tiene que modificar, tiene que dar un giro completamente a lo que viene siendo su política económica de mantener anclado el tipo de cambio en 6.30 y lo obliga a irse a un mercado mucho más libre, donde quien manda es el mercado y lo establece en 55 bolívares por dólar. ¿Quién está tomando las decisiones en materia económica en este país? Otra pregunta que les dejo ahí. Vayan ustedes llenando la respuesta con lo que más les se provoque. Bueno, lo cierto es que el dólar sí que es 2 a 55 bolívares, y preparémonos para eso, va a ser tomado por el gobierno más bien con el discurso, aquí hay siempre dos versiones, el discurso de la revaluación del bolívar, ya lo ha sumado el presidente de PDVSA y vicepresidente de Economía, el señor Rafael Ramírez, ya lo han sumado también el presidente del Banco Central, que en ningún momento es una devaluación, sino una revaluación, porque entonces ahora sí, ahora para ellos existía el dólar, el llamado dólar Voldemort, el dólar paralelo. Lo que sucede es que aquí el tema cambiario, el gobierno lo ha manejado de acuerdo a su gusto, y ahorita se necesitan muchos bolívares, como decía el economista que entrevistamos, para hacer populismo, para intentar llenar esos vacíos que no se han podido llenar a punta, pues de puro discurso. ¿Los vacíos te refieres a los anaqueles? No, pero fíjate que esos dicen que no se llenan tan pronto, porque son productos de la cesta básica, que se importan con Cadivi, y ahí está el detalle. Sí, pero así es que además lo que va a llegar muy rápido, de acuerdo a lo que nos han comentado varios especialistas, son por ejemplo equipos electrónicos, línea blanca, línea marrón, con este tipo de artículos que vienen ya elaborados del exterior, y que simplemente llega el barco, lo sacan desde el puerto, lo colocan en los estantes y se vende. Pero lo que implica un proceso de elaboración, que tiene que ver con comida, que tiene que ver con otro tipo de insumos, eso va a tardar bastante más, porque eso es parte de un proceso al cual se le ha venido minando las capacidades durante los últimos años, y que no es fácil reponer en corto tiempo. Se repone, se logra, pero hay que hacerlo bien, y hay que tener paciencia, y esos anaqueles los volveremos a ver llenos en un largo plazo, y a costos muy distintos a los que nos venía ofreciendo el gobierno nacional, cuando aseguró que el 630 no se iba a modificar en lo que quedaba de 2014. Bueno, otras informaciones que nos hemos dado, vieron de Malasha Airlines, se cayó en el Océano Índico, es una de las noticias de esta mañana, también decretan tres días de duelo en los teques, por asesinato de la joven y su bebé, porque hay que decirlo, como decía Unai al principio, no es solamente la chica, pues es una chica que tenía tres meses de embarazo, también muere de guardia nacional herido en Mérida, y bueno, ya comentábamos la noticia, que en estos momentos está abriendo todas las páginas web de la prensa nacional, tiene que ver con la decisión de Dios Hago Cabello de sacar a María Corriana Machado de la Asamblea Nacional. Bueno, su majestad Dios Hago Cabello, tal vez habría que nombrarlo de ahora en adelante, no sabemos. Otras informaciones, el diario El Nacional, por ejemplo, a esta hora nos dice como lo más importante en su página web, Dios Hago Cabello revoca a María Corriana Machado de su cargo como diputada, el presidente de la Asamblea Nacional Dios Hago Cabello, informó que la diputada perdió su cargo y su inmunidad parlamentaria, la señora Machado puede ser detenida en cualquier momento. Ahora, no hay un proceso, esto no tiene que ir de la Fiscalía, al Tribunal Supremo de Justicia, allanamiento de inmunidad, toda esa historia, o sea, esto no lleva a un proceso, aquí se saltaron los procesos, en todo caso si querían apegarse a la ley, por eso es que muchos están hablando de un carmonazo en la Asamblea Nacional, recordando pues a él lo sucedido. Un cadivazo o carmonazo, se equiparan estos personajes en este momento, Pedro Carmona Estanga y Diosdado Cabello, a la hora de violar la Constitución, las leyes y la voluntad popular. Vamos a despedirnos ya, Marisela. Llegamos al final de cómo vamos por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le recordamos en nuestras cuentas Twitter, arroba la párraga, arroba eutvnet, arroba unay amen. Chao, párselo bien hasta mañana. Un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos tendrá eternamente. Por nuestra libertad, por nuestra lealtad, debemos de vivir gloriosamente. Un símbolo de paz, que alumbrará el vivir de todo el continente americano. Fuerza de optimismo, fuerza de hermandad, será este canto de buena vecindad. Colombia, Chile, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá, Norteamérica, México y Perú, y Canadá, son hermanos soberanos de la libertad, son hermanos soberanos de la libertad. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!